Un pescador resultó herido luego del ataque que lanzara la fuerza israelí contra este barco en el que iban 20 personas. La zona desde donde fue atacada la embarcación palestina forma parte de las aguas territoriales de Gaza. El barco llegó a la orilla todavía en llamas, donde los vecinos ayudaron para apagar el fuego. El mar es la única fuente de ingreso de este país bloqueado y amurallado por el Estado de Israel, quien mantiene un sistema de apartheid contra el pueblo palestino desde hace más de 60 años.